Variables de las que depende el tiempo atmosférica. Vamos a estudiar a continuación cuáles son las variables de las que depende que tengamos buen o mal tiempo. El estudio de estas variables y sus relaciones es fundamental para saber qué tiempo tenemos y qué tiempo vamos a tener. Estas variables son presión atmosférica, temperatura, humedad relativa y por último velocidad y dirección del viento. Si conocemos el valor de estas variables ahora y aplicamos las ecuaciones que las relacionan, somos capaces de predecir razonablemente bien para un plazo pequeño cómo se van a comportar en un futuro con un grado alto de acierto. Estos son los pronósticos del tiempo.